Y ya estás grabando. Muy buenos días, señores y señores, profesionales del comercio exterior. Estamos previo a ingresar al salón de tesorería. Buenos días, Raúl. Buenos días, estimado de menos. Aquí el patio mariano. El patio mariano, así es. Estoicamente a que nos den acceso a estas horas de la madrugada. Yo digo que nada más los espectros se levantan y los locos y los periodistas, ¿no? No, y los que... Últimamente. Y los que... Últimamente, sí, claro. Así es, y reportas muy bien desde aquí a tu estado. Pues le hacemos la lucha. El asunto es siempre estar con el corazón por delante y el ánimo bien dispuesto. Claro. Y por cierto, ya no alcancé la bebida esta, ¿cómo se llama? ¿Vacanora? Vacanora. Ah, pues mira, falta de confianza. Yo voy a Sonora en unos días. Órale. Te puedo traer un buen... Aunque sea un... Un buen vacanora. Un barril de... Un barril. No, bueno, no creo que me queden subirlo al avión. Pero sí, ahí por ahí tengo... Incluso de mi propia cava, porque yo no lo consumo, ¿no? Consumo bebidas espirituosas. Tengo uno que se llama Cielo Rojo, que tengo entendido que es de los mejores. Mira. Con gusto. Tú me dices cuánto y yo órale. Con gusto lo compartimos. Hacemos negocio. Así es. No, a mí me gusta mucho. Ajá. Me gusta, me gusta beber. Y beber bueno, ¿no? Sí, por supuesto. No, no, no cantidad, sino calidad. A nadie le gusta lo malo, ¿no? Así es. O sea, a quien le guste lo malo que me lo presente. Claro. Pues ahora voy a ver si, si alguien sabe que estoy grabando, porque esto es una prueba como estamos tratando de hacerlo. A ver si, si es posible que ya esté grabando directamente. Así es. Pues ok, vamos a checarlo, mi querido Damián, muchas gracias. Adelante, Damián.